Bueno, en Dale Rojo Radio, el médico Arango. Médico, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, un saludo para usted y todos los oyentes. Bueno, médico, el tema de Marrugo, ¿qué le pasó y cómo luchó en el jugador? A ver, Marrugo presentó una molestia la semana pasada, es una molestia muscular. Se le hizo una resonancia que nos muestra una distensión del músculo recto anterior del cuádriceps. Por lo cual, comienzo hoy trabajo de fisioterapia y va a seguir en él durante toda la semana. La próxima semana lo traeremos a trabajo de campo y miraremos cómo será su evolución. El pedido, me imagino, del departamento médico es que al menos uno juegue estos dos compromisos frente a Chico, aprovechando que viene este clasificado. Sí, eso es lo que tenemos proyectado por ahora, ya conversamos con el profe tratando de cuidarlo lo máximo posible. ¿Cómo está el resto del grupo médico? Bien, el resto del grupo bien afortunadamente. Bueno, muchas gracias. Mucho gusto, un saludo. Ahí estaba el médico José Fernando Arango en esta información de Dale Rojo Radio.